Entonces, yo creo que es mucho mejor, y además, si tú preguntas en una encuesta, ¿estás de acuerdo con los pluris nominales? La gente te dice que no. ¿Por qué es esta idea de una representación que no representa al pueblo? Mira, yo estoy, cuando veo que el presidente del PRI se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista para el Senado, y el presidente del PAN se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista de sus pluris, y el presidente del PRD se pone en el primer lugar de la lista de los senadores pluris, ¿sabes qué digo? Tienen que desaparecer. Pues sí. Es un botín de dirigentes. Exactamente, y además, no es una legislación. Amigas, que tengan excelente día, no vas a creer lo que sucedió en esta entrevista de la candidata de la cuarta transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, con el chayotero mayor de Joaquín López Dóriga. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones, y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos, amigos, a ver qué es lo que sucedió, porque no vas a creer, la doctora Claudia Sheinbaum deja mudo y deja sin palabras al chayotero mayor en su propio programa. Pues vamos, amigos, sin más, rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo y cómo, amigos, la doctora Sheinbaum sorprende a Joaquín López Dóriga, el chayotero mayor de nuestro país. Vamos rápidamente con la información. Candidata, ¿sí? Claudia Sheinbaum, que haya aceptado venir aquí. Te fue muy bien el debate, Claudia. Sí, la verdad me sentí muy satisfecha, contenta. Tomé una estrategia de no caer en provocaciones. La verdad es que la actitud de la oposición durante toda la campaña y previo ha sido de mucha calumnia, mentira. En los otros debates llegué a contestar y ahora decidí que era mejor hacer propuestas, defender nuestros puntos de vista, y creo que eso ayudó a que tuviéramos un mejor desenvolvimiento, aunque en los otros debates también los ganamos. Sí, pero te sentí mejor anoche, o más cómoda, más tú. Pues no es que no haya sido yo en los otros dos debates, pero esencialmente fue no caer en estas provocaciones, porque el tema es que si ahí se le está uno atacando de varias cosas que no son ciertas, te dedicas a contestarlas, pues entonces ya no hiciste propuestas, ya no defendiste tus puntos de vista. Y la verdad es que yo creo que los debates también muestran la calidad humana de las personas. Bueno, la oposición tiene que hacer eso siempre, sí. No, pero yo creo que deberían presentar un proyecto. Es que no hay proyecto. No tienen proyecto. Por eso también es el reconocimiento de nuestro movimiento y lo que somos, porque hay proyecto de nación. No solamente lo que ha hecho el presidente, sino que nosotros, lo dije ayer, yo elegí evidentemente lo que había hecho nuestro partido, pero muchas otras personalidades que han hecho los diálogos por la transformación, 400 foros, y a partir de ahí hacer nuestro proyecto. Y ahí hay personajes para mí extraordinarios, como el doctor de la fuente, los doctores de la fuente y Gersenovich. Sí, también está Rosaura Ruiz, que es una... Rosaura, sí. ¿Cómo se llama esta joven empresaria de Guadalajara? Ah, está Altagracia Gómez, que es una mujer extraordinaria. Yo la conocí a ella hace como dos años, justo cuando estaba, se había elevado el precio de la tortilla por los granos, por la guerra en Ucrania, y la conocí y le pregunté, porque ella es de Minsa, y le pregunté, ¿por qué está tan caro la tortilla si somos autosuficientes en maíz blanco? ¿Por qué no me lo explicas? Y bueno, me dio una catedra que dije, bueno, esta mujer es extraordinaria, y de ahí comencé a frecuentarla, y además es una mujer que sabe de su empresa, y me dijo, yo te ayudo, pero que sepas que en temas que tienen que ver con conflicto de interés conmigo, ahí no te voy a estar ayudando mucho, porque es decir, de mucha honestidad. Así me lo dijo de claro, ahí donde estás. Exactamente. A ver, dijiste anoche, Claudia, yo, no sé, yo tengo un conflicto, pero lo mío no importa, ¿sí? No importa lo que tú digas, porque yo he notado que siempre quienes gobiernan están en contra de los plurinominales, y siempre los mismos cuando están en la oposición están a favor de los plurinominales. Tú ayer planteaste la eliminación. Sí, yo creo que es mejor regresar a una Cámara de Diputados con 300, que no haya la lista del Senado, y encontrar la manera de que haya un reconocimiento de las minorías, porque eso siempre es importante. Pero estos 200 plurinominales, que la verdad, pues es gente que no regresa a su comunidad a hacer rendición de cuentas. No, 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 es que no regrese, es que nunca ha ido. Además, entonces yo creo que es mucho mejor, y además, si tú preguntas en una encuesta, ¿estás de acuerdo con los plurinominales? La gente te dice que no. ¿Por qué es esta idea de una representación que no representa al pueblo? Mira, yo estoy, cuando veo que el presidente del PRI se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista para el Senado, y el presidente del PAN se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista de sus pluris, y el presidente del PRD se pone en el primer lugar de la lista de los senadores pluris, ¿sabes qué digo? Tienen que desaparecer. Pues sí. Es un botín de dirigentes. Exactamente, y además, no es una representación. Los plurinominales iniciaron en aquella época que el PRI ganaba absolutamente todo, y que había partidos políticos que tenían menos participación en aquella apertura democrática que se hizo, y entonces, y la reforma, primera reforma electoral. La primera de Reyes Herón es en el 77 y luego la del 96, ¿no? Y yo creo que ahora hay que replantearnos todo, porque además no tiene sentido que haya tanto gasto de recurso público cuando hay tantas necesidades en el país. No, y además, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que terminaron el Día del Niño el 30 de abril, ya pasó mayo, ya vamos a llegar a junio, y no hay un diputado que se pare en la Cámara o un senador en reforma, son los que les toca formar parte de la permanente, que se cierran una vez a la semana, tampoco se vayan a cansar demasiado. Yo me fui más allá, yo dije que habría que discutir la reelección. ¿Hasta eso? Sí, lo planteé el primero de marzo, y es algo que he escuchado. Tiene razón, tiene razón. O sea, hay que evaluar si ha funcionado la reelección, o es mejor el sistema que había antes, tres años para un diputado, seis años para un senador, tres años para un presidente municipal, y que puedan participar en otros cargos de elección, y no esta idea de que puedes permanecer tanto tiempo como diputado. ¿12 años en cada uno? Sí, exactamente. Mira, yo coincido contigo en lo que es el Congreso, no sé si en lo de los presidentes municipales. También puede ser, y que la gente decida, pero creo que es mejor el sistema que había antes. Y por eso dije, bueno, vamos a hacer una consulta antes de tomar una decisión. ¿Cuándo hablarías? Bueno, ya, vamos a ver, vamos a ganar el 2 de junio, y luego ya, el planteamiento de lo que viene. El 2 de junio de ganar, era Salsócalo, ¿no? Sí, ya hemos invitado, primero al 29 de mayo, 4 de la tarde, Salsócalo de la Ciudad de México, el cierre, y después el 2 de junio en la noche, que vamos a estar celebrando. Dime una cosa, hablaste también, hablaste anoche, del tema del crimen organizado, que ahorita quiero entrar con él, pero quiero entrar en un tema que es el de política exterior, que hablaste, estos son mis apuntes de la noche, ¿sí? Que hablaste de continuar la política exterior del presidente López Obrador. Cuando yo creo que hay temas de la política exterior de López Obrador, que no van contigo. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, tener una relación tan intensa y cercana con Cuba, con Nicaragua y con el caso de Venezuela, y por ejemplo, haber participado, intervenido de algún modo, en los casos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. No, pues fíjate que sí estoy de acuerdo, porque es la Constitución. Si uno lee el 89, el artículo 89 de la Constitución de la República, y establece cuáles son los lineamientos de la política exterior, y habla en primer lugar de la soberanía de los pueblos. Es decir, de que los pueblos tienen la decisión en sus manos de quién los gobierna. Y la relación evidente entre los pueblos que deciden elegir a sus propios gobernantes. Entonces vamos a tener una relación muy importante. Y la otra, el rescate que hizo el presidente López Obrador, Debo Morales, la reivindico. Y también reivindico esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador, de que entraron a nuestra embajada, y que cómo es posible, eso es inaceptable. Frente a las reglas internacionales, nosotros estamos abiertos a todo el mundo, y la Constitución también habla de la construcción de la paz, frente a los conflictos que hay ahora en el mundo, y el presidente lo ha planteado. Y ha tenido grandes personas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo y nuestra secretaria actual, y representantes en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, hoy Vasconcelos, son personas de primerísimo nivel. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártanme en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, y regálenos un like, dejen sus comentarios, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.